Próximamente esta función para incluir llamadas grupales. Contratá ya tu internet residencial. Contratá 20 megas por $29.99 al mes. Tigo presentó Tecnología. En Centroamérica, cada día afrontamos distintos retos en nuestro trabajo, que nos obliga a tener un nivel de responsabilidad, de compromiso y entusiasmo con nuestros clientes, nuestras familias y todos nuestros colaboradores. Contamos con la más avanzada tecnología que nos permite ofrecer al consumidor productos de alta calidad, desde la adquisición de las materias primas hasta llegar a nuestro consumidor final. En más de 20 países por el mundo, Big Cola comparte lo mejor. Big Cola, comparte en grande. En Pizza Hut, creemos que te mereces más que una buena comida. Mereces el mejor ambiente para disfrutar y compartir un buen momento con quien tú quieras. Mereces llenarte de sabor. Con los dos de cuatro de Pizza Hut. Una comida completa con todo lo que te gusta desde $4.99. Disfruta de una comida abundante y deliciosa. En tu combinación preferida. Preparada siempre con los mejores ingredientes. Llénate de sabor y comparte la alegría. Pizza Hut. Se te alivió la tos. Con pala grip. Sí. Se te alivió el dolor. Con pala grip. Sí. Se te alivió la alergia. Con pala grip. Sí. Se te alivió la mocosera. Con pala grip. Sí. Pala grip. Alivio rápido. Pala todos los síntomas de la gripe. Estás viendo Noticias Cuatrovisión. Bien, esta noche nuestra sección.